Y la madre naturaleza golpeó a Turquía un terremoto de magnitud 7, dio ese día en las costas del mar Egeo, causando la muerte de al menos 14 personas. Varios edificios se derrumbaron en la turística provincia de Izmir, la más afectada por este sismo. Según las autoridades de Turquía, el epicentro se localizó a 17 kilómetros de la costa y a una profundidad de 16 kilómetros.